Hola, este video no está para nada editado, de hecho ni siquiera estoy peinado porque el canal está pasando por un momento difícil. Me acaba de llegar un mensaje de la política de YouTube. Tenemos streak, no puedo subir video durante una semana, mañana el domingo ya se termina la semana, ya puedo subir videos, esto es la ocasión por lo que no subo videos, es por lo que no he subido aún, no he hecho ningún tutorial, no he hecho retotag, vlog, por esto, de hecho Ariel todavía no llega a los streak, porque él tiene 16 suscriptores, a los, creo que 18 ya llegas a los streak. Solo quiero saber que se suscriban, suscríbanse a este canal, por favor, y que se suscribió, los que se han desuscribido, por favor, vuélvanse a suscribir, no es mala onda de mí, solo es que yo estoy pasando por un momento difícil, pero bueno ya, nos vemos en el próximo video. Bye, así, da like, compártelo, no, bueno no, no le des like, así déjenlo sin valoraciones, solo compártelo y que me apoyen con este problema de streak, que sí está bastante cañón, pero bueno ya, nos vemos en el próximo video que va a ser, va a salir el lunes, ya bueno ya lo edité y todo, pero no se puede subir por la política de YouTube, ok, bueno adiós.